Estamos en casual? Si Y eso? No se Jejejeje Why not? Es que para jugar un... Un ranked es mejor la casual Si pero... Hola Ela Hola Ela Hola Ela 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 Tuturu tuturu Nani nani na Tuturu tuturu Chew up Vamos a renacer en... Ay! Querían nacer atrás Ostia 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 Me ha salvado la vida tio Es mi compañero Pues nada me has hecho chaval Mira que habéis sabido que había uno... De hecho lo he marcado Cuidado que hay uno Me marco Miguel Suda Miguel Suda Miguel corre ¿Cómo se llama ese tio? Malakachanka Malakachanka Madre mia El primo lejano de Tachanka El Kachanka manco Bueno Estaba haciendo respawn con... Con la FMG tio de The Smoke Ese tio es miedo Con la FMG de The Smoke Así no tan muerto Venga la Fuze Dale que niña Vale Detecto Me pica un ojo Un ojo... De... La cara? De la cara Si Ay mira no? Bueno Pues importas Ela 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 Mira ahí Uy Eeeh 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 Es que no asoma Es que me he puesto la cabeza en la mirilla Eeeh 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 Venga Goyo Ven Es la... La costumbre de darle al ojo Vamos! Eeeh 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 En algún momento se pondrá detrás de la... Espera Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer que se ponga detrás de la mira Vale Esto es una técnica... Una técnica... Te extraña Haces así Ay que hueco por aquí Si y tal Y ahora tendréis por aquí corriendo Te posicionas aquí En este agujero de bala Y mírale ¿Ves? Es que... Es que... Es que es... Es que es así Es... Es sencillo Jajaja Hostia No... No... ¿Cago? ¿Droneo de un juego de Traejar? O... me tiro a que... A ver si está? No, no está No, no está No... ¡Ah! Que sí que está! ¡Ahí está arriba! Jajaja 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 Es que ha agarrado mal el ratón Jajaja 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 No se cuál de los dos es peor Si este disparando o el otro girando largo Jajaja Jajaja Por... no, por esa no. Por eso se hace spawn, si quieres hacer tú también. Sí, voy a poner un humito. A ver si me sale la jugada. Tiene una cámara, en plan, a ver si vienen. Voy. ¡Ay, que no se muere, Enrique! ¡Está muy herido! ¡Dios! No, está aún en el callejón. Espera, ¿quién tiene una cámara? A ver si te puedo decir. ¡Vaya mierda de cámara! Esa era, esa era. No hay más, yo creo. Voy a intentar recoger mi cámara, ¿eh? Me voy a la calle a por ella. A ver... Enrique, enciéndemela, que no la encuentro. Enciéndela. Enciéndela. ¡Ah, está aquí! La encontré. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No sé qué estoy haciendo. Deploying the bait. Anda, mira, hay uno en... Es carreras azules. Le voy a pegar con la nígel. Va. Dale. ¡Toma! ¡Vaya one tap! Hostia, le he quitado el casco de un guantad. Míramela cuando la pongas. No, es que la ha puesto muy mal. ¿No está la cámara tocha? No, está roto. Vale, pues le salgo a buscar con la nígel. ¿Eh? ¿Acaba de hacer rappel? Está en escaleras de marrón. Está aquí en la... En escaleras de marrón. Vale. No, en medio, justo. ¿Dónde estás? A la derecha. Arriba. Está ahí, 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 ahí. ¿Lo has matado? ¡Ah! Detrás, el príncipe. A ver. Dale. Lo mata el español. ¿Lo tienes ahí, compañero? Le ha quedado una herida. ¡Qué mala puta! ¡No, ese no! Por detrás, David. ¿Dónde se ha metido? Por ahí, yo creo que te va a venir. 20 segundos, sí. Con que aguantes ahí. Yo te digo si te vienen por detrás, ¿vale? Ahí, detrás tienes una ventana y una puerta. Ha bajado las escaleras, ¿eh? Está con Rook. Está con Rook, ¿eh? 100%. Por detrás no viene, ¿no? No. Tú, Rook, te lo tienes al lado, cuidado. Mira, está ahí. Está marcado. Ya los tenéis ubicados. Vale, vale, aguanta, David. Te lo tienes que hacer, ¿eh? No, no, no. Aguanta, aguanta la puerta. La puerta, la puerta. Túmate, túmate, túmate. Bueno, bueno, bueno. ¡Tira! ¡Adele, Vulto! No va a tiempo. Abarca el humo. Hostia, verdad. El último condos de vida ya ha matado a Tres. ¡No! Te ha petado el humo en el aire, tío. Qué mala suerte. Ya. Ya. Es que es mala suerte. Vaya, tirito. Me encanta el realismo del helicóptero que hay en este mapa. Tiene el cielo. Es cool. 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 Hola, compañero. Vamos a ganar. Espera, sonríe, que vas a salir en YouTube. Ahí. Sonríe, muy bien. Atento al canal, que vas a salir. En serio, posiblemente el miércoles o el jueves. Vale, voy a abrir este techo, ¿vale? ¡Eh! Escaleras. Vale, les he asustado. Me lo has matado, ¿no? No. ¡Va, lo soy! Está al fondo, ¿eh? Lo puedo bajar. Lo puedo bajar. ¿En serio? No puede ser verdad, LOL. Bueno, David. Está Smoke dentro. Está a la derecha, ¿no? Vale, espera. Lo voy a intentar. Mira, David, donde tiene que abrir. Apunta a la puerta, David. Apunta a la puerta. ¿Dónde? 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 Mira, mira. No sé dónde está. Ese es ese. No, ese es Doc. Vale, estaba a la derecha. O sea, justo abajo tuya, en teoría. Tenemos que pushar ya, David, que nos quedan 30 segundos. De atrás, de atrás de David. Está fuera, está fuera. Está fuera. Ahí, 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 ahí. ¡Va, ahí, ahí, ahí! ¡Va, ahí, ahí, ahí! ¡Va, ahí, 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 ahí! ¡Va, ahí, 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 ahí! ¡Va, ahí, 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 ahí! ¡Va, ahí, 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 ahí! ¡Vamos! Llevo la skin de la casa de papel. O bela chao. O bela chao. ¡Bela chao, bela chao, chao, chao! Y un misil, Predator, de racha de cuatro, baja. No, pero eso es con lineadura, tío. Ah, no. Yo es que solo llevaba lineadura en ese. Eran cinco, el Predator. El Predator eran cinco, tío. Eran cinco. Ah, es verdad. Tres U a V, cinco Predator. Cuatro U a V. No, era de... Era en tres. Era en tres, era en tres. Luego lo subieron a cuatro, creo. Pero eso creo que fue en otro juego. Yo es que estoy pensando en el Predator de Modern Warfare 2. Ah, claro, yo estoy pensando en Warfare 2. Toma, Yakal, cógeme eso. Nada, está Yakal, muy herido, pero está... Y ahora a Yakal le hacemos el lío, porque decimos soba y ahora estoy aquí. Madre mía, Yakal, no sabes ni por dónde te están lloviendo las balas. ¿Tienes tú esa zona a pillar, Enrique? Sí. Vale. O sea, si abres, oye. No, están abriendo arriba. ¡Ay! Mira, lo ha matado al final. Sí, 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 espérate, espérate, espérate. Vaya maleo, le he hecho al pobre. ¿Ivana? Están abriendo con Ivana. ¿Dónde? No lo sé. Aquí arriba. ¿En mármol? En mármol. Sí. Vale, le he roto los pellets. ¿Cómo ves la cosa de lesión? Porque ahí me... Yo no sé qué para derretla. ¿De lesión? Sí. Se ven muy poco. Se ven muy poco, pero se ven. Si te fijas... Estoy más muerto. ¿Te has ayudado? Sí, está en área abierta, tío. Me ha cegado. ¿Pero desde arriba del todo o...? No, no, dentro, dentro de área abierta está. ¿Qué vale? Cuidado que están ahí... Chanka. ¿Mierda? ¿De dónde han venido? En el lobby grande también, en el main lobby. ¿Me tiro? Sí, tírate. Lo tienes ahí, eh. Ten cuidado. ¿De derecha? ¿De dónde está? Cuidado que el Maverick está abriendo... Pues... No... Por el agujero podéis matar a Maverick. No sabía dónde estaba. ¡No! ¡Perdimos! Orangetema. Defensiv... Defensiv... Defensa... Defensa... He reforzado. Vale, ante todo es el rehen, chavales. El rehen es nuestro principal cometido de defensa. Así que todos le pegamos un tiro en los pies para que sepa quién manda. Mira, David, ven, ven. ¡No, no! ¡Léjate, déjate! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Mierda, no ha abierto ahí! ¡Por eso, por eso, me, men! ¡Ignórales! Ahí te van a volar a la cabeza. Es que ese punto es una mierda, tío. Ya, pero... Joder, encima es un gas. Sí, como me muevo me matan, tío. No, tú echa a correr, que no te dan. ¡Confía a mí! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Dale! Venga, ven aquí y te sacas tu cacharro y miras a través de esta pared. Y cuando veas que hay alguien, pues, ardes a la ventana y lo matas. ¡Hostia, hostia! ¡Detrás, detrás! ¡Detrás, detrás! Vale, está muerta. ¿Les has visto? ¡Oh, interrogación! De igual van, interrogación, que lo vemos a través de la pared. ¡Oh, he tumbado, he tumbado! Vale, queda Glass y lo ha evitado. No, no, Glass está muerto, Glass está muerto. Está tumbado. ¡Está tumbado! ¡Aparell! ¡Aparell! ¡He tumbado ahí, Miguel! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha y lo trae a él! ¡Aquí! ¡Aquí, por qué no le estás matando! ¡Aquí, aquí, hombre! ¡Vamos, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Estás ahí o no está ahí? Sí, sí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valcón! Sí, arriba. Vale, vamos a ver. ¡Eh! Muerto. No, me iba a llevar el tirón. Está la mira en su sitio. ¿Ves? Muerta. Me ha pillado... Vale. Sí, es que me ha pillado droneando a mí. Creo que puedes coger el inicial y ser. Le saco. Vale. Corre, corre. Súbetelo, súbetelo, por favor. Lo tengo. Lo paso es que los viris lo van a matar, tío. Va a coger al rehén, Enrique. ¡No, no, 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 no! Va, pégalo un tiro. No, 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 no. No, 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 no. Leave it alone. Yes, thanks. Leave it. Leave it, left it. Thank you. Because he cannot get up here, so we can troll him. Si el otro lo ve No, no, pero que no lo mueva de ahí, por favor Que no lo mueva de ahí, que está en un sitio buenísimo Oh, no Ay, no Hasta aquí se extrae No, yo creí que Yo me iba a quedar aquí detrás, en plan Y ya estaría, ¿sabes? ¿Eh? ¿Sabes? No había nada que me marcase que hay, ya se está Es como un perímetro, momento que lo sacas un perímetro No, no, no